El Beato Nicanor Ascanio nació en Villarrejo de Salvanés, Madrid, el 10 de enero de 1814. Sus padres fueron Simón Ascanio y Bonifacia de Soria. A los 16 años vistió el hábito franciscano en el convento de Salceda. Apenas terminados los estudios, debió volver a su casa a causa de la exlaustración de 1835 en España, ordenándose sacerdote algún tiempo después de su salida del convento. Fue párroco hasta que, mejorada las condiciones políticas del país, pudo volver al convento franciscano después de 23 años de haberlo dejado contra su voluntad. Al año siguiente, fray Ascanio partió gozoso para Tierra Santa y fue destinado al convento de Damasco para estudiar el árabe. Estaba a punto de tomar su puesto, su nueva obediencia, cuando estalló la persecución en Damasco. La noche del martirio, sus verdugos le preguntaron si quería abrazar la religión musulmana. Pero como no entendió bien la propuesta que le estaban haciendo, pidió que le repitiesen la invitación. Y cuando hubo bien entendido, respondió con la fortaleza de un mártir. No, soy cristiano, si quieren pueden matarme. Un asesino le clavó un puñal en el cuello y con esto dio testimonio de su fe cristiana. Un asesino le clavó un puñal en el cuello y con esto dio un puñal en el cuello y con esto dio un puñal en el cuello y con esto dio un puñal en el cuello.